El día de ayer, si me pudieran poner la carta, el día de ayer Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, envió una carta al presidente de la República y voy a darle lectura, porque justamente habla de cómo tenemos que hacer este acompañamiento para lograr alcanzar todos los logros que tiene potenciales el TEMEC. Apreciable señor presidente, le expreso mi reconocimiento y felicitación por su exitosa visita oficial de trabajo a la ciudad de Washington. Reconozco la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y económico. Las organizaciones del sector privado mexicano coincidimos plenamente con su mensaje. La visión sobre América del Norte, expresada por usted en la Casa Blanca, nos alienta a seguir trabajando juntos. Son momentos de responsabilidad y unidad, por lo que reafirmamos nuestra disposición a la colaboración. Coincido plenamente con usted, el TEMEC será un importante instrumento para fortalecer a los tres países y seguir consolidando a América del Norte como una de las regiones estratégicas más integradas y competitivas del mundo. Sin embargo, con la entrada en vigor del TEMEC, el trabajo apenas empieza. Tenemos mucho que hacer para que el tratado realmente contribuya a que México alcance niveles mucho mayores de crecimiento inclusivo y de desarrollo social. Reconocemos la continuación del diálogo respetuoso con Estados Unidos. Cuente usted conmigo, el Consejo Coordinador Empresarial y los más de 400 miembros del Cuarto de Junto que representan a todos los sectores productivos del país y asesoran permanentemente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía. Nos reiteramos listos para seguir trabajando con usted y sus colaboradores. Las organizaciones del sector privado trabajaremos con el gobierno de México para facilitar, para identificar riesgos y oportunidades en este nuevo acuerdo y lograr los mayores beneficios para los mexicanos. Le envío un cordial saludo. Carlos Alasar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pues decir que efectivamente vamos a trabajar todos y todos en el gobierno, todas las secretarías y este acompañamiento es un acompañamiento de todos. No podemos sino coincidir con lo expresado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se alinea con lo que estamos todos persiguiendo, que en este momento, en este contexto de crisis mundial, de crisis económica en todo el mundo, de cambios muy significativos en la correlación de fuerzas en el mundo, México tiene un tratado que garantiza una integración comercial, productiva, generadora de empleos e incluyente. Y eso es unas características peculiares del T-MEC, un tratado único en su tipo.